Durante nuestra visita a Aurora Village en Íbalo hemos realizado ciertas actividades muy chulas y ahora las veréis tales como las motos de nieve que tenemos aquí atrás y una cosa muy chula y muy típica de aquí de Laponia que son los huskies en trineo, muy divertidos, los cuidan muy bien por mi parte he aprendido una forma de turismo sostenible que realizan aquí y que es bastante chula Si acostumbras a viajar te darás cuenta que muchos de los países en los que has estado comparten muchas similitudes gran parte de ellas tanto a la historia, la cultura, la forma de vivir Cuando viajas por Europa te das cuenta de muchas cosas de ese estilo y en el momento en el que sales un poco más de esa zona centroeuropea descubres cosas que nunca, nunca has visto y eso es de lo que quería venir a hablar hoy, del viaje a Laponia, a esa zona al norte de Finlandia en la que la cultura y todo lo que lo rodea es único En concreto fuimos a la ciudad de Íbalo, ya habéis visto muchos vídeos y hemos hablado muchas veces sobre ello quería hacer un pequeño inciso y rememorar esos momentos en concreto la parte en la que un día, bueno, nos pusimos unos trajes reforzados que daban bien de calor ¿Has hecho alguna vez estas cosas? Nada, nada Entonces, ¿quién va a conducir? Yo, me atrevo con todo ¿Cómo? Y totalmente de cierto, nos abrigamos bien Escuchamos las instrucciones que nos daba mientras nosotros nos preparábamos y arrancábamos la moto y arrancábamos la moto y los pasajeros no deben mantener la mano así porque puedes viajar cerca de algunos árboles íbamos alrededor de la ciudad durante dos horas en motos de nieve La experiencia fue increíble, la repetiría sin duda Fue una oportunidad única estar en la Aurora Village Íbalo y todas las actividades que realizamos allí La mayoría de ellas, lógicamente, no se pueden realizar en España pero sobre todo las motos de nieve fue algo muy muy interesante Era interesante porque, a margen de que íbamos súper abrigados y bien equipados la moto también los daba Los manillares estaban calefactados para evitar que se nos congelaran las manos y se podía regular la temperatura Como éramos tres y teníamos dos motos de nieve esas dos horas que estuvimos recorriendo gran parte de las zonas, de los bosques incluso estuvimos con la moto por encima del río congelado pues nos íbamos tornando unas veces éramos dos, otra uno y nos íbamos cambiando incluso en la parte que eran dos, una vez eras el copiloto y otra manejabas tú la moto Recuerdo que, pese a que, lógicamente, era la primera vez que yo cogía una moto de nieve se podía manejar con mucha facilidad y me acuerdo especialmente de cuando íbamos sobre el río la velocidad que alcanzábamos era muy muy alta para ser la primera vez que cogíamos una moto de nieve después de eso pasamos por zonas de bosque con mucha curva totalmente lleno de troncos también fue muy bonito pero a la vez tenías que tener bastante cuidado es más, tenías que reducir la velocidad para permitir que la maniobrabilidad fuera mucho mejor y después de eso también había zonas de altibajos en las que yo me acuerdo que tanto cuando conducía como cuando estaba copiloto pensaba, no sé cómo puede sostener la moto pese a la pendiente que estamos teniendo no sé si por el volcar no sé, lógicamente la ignorancia y la primera vez de realizar algo aparte de bonito pues es un poco inseguro, verdad por eso hay que echarse para adelante la mayoría de las veces muy bien y 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 Después de todo esto, pues tuvimos una cena magnífica, como siempre estuvimos allí y comentamos un poco la jugada y ambos recuerdo que estábamos muy impresionados y bastante ilusionados con lo que acabamos de hacer. Esto fue muy interesante y lo volvería a hacer sin ninguna duda. Estos días, como todos estamos confinados, como todos estamos en nuestras casas y como mucho asomándonos a la ventana, al balcón, etc., etc., me ha dado por recordar y por pensar en todas estas cosas que he hecho a lo largo de estos años y que muchas veces, con el continuo trasiego del día a día, de la rutina, se quedan aislados, se quedan en un rincón y parece que han perdido su importancia y su especialidad. Y muchas cosas de estas son únicas y nunca más las haré en la vida, seguramente, porque siempre quieres probar cosas nuevas y nuevas. Y es en este momento en el que lo valoras. Cuando te sientas, cuando intentas recordar un poco el frío que hacía o en mitad del lago, cuando paramos, vimos las auroras boreales sobre nosotros. Guau, pocas veces conseguiremos hacer cosas de ese estilo. O que tengamos la suerte de que todo se una, que no nevara, que no lloviera, que nadie resultara malherido o que aparecieran las auroras boreales o no. Todo eso fue un cúmulo de grandes sensaciones y el azar permitió que fuera perfecto. Quería traerlo con vosotros y recordar esos momentos. Las próximas semanas volveré a retomar un poco este tema de Laponia, nuestra experiencia en Íbalo. Y seguramente hable de la casa, del alojamiento donde estábamos, porque es algo muy típico, son cabinas típicas de Laponia. Estoy seguro que os interesará. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.